Superior a mí Es la fuerza que me lleva en el pulso que mantengo con la oscuridad que tiñe de oscuro tus ojos negros Que me cuesta el tiempo que pasa en tus pestañeos que me trae por esta calle de amargura y de lamento Que yo sé que es la sorpresa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa Yo voy a dejar tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña Yo me falto la cameta con un camarón Tú me rompes la entraña, me trepa como una araña Bebe el sudor que empaña el cristal de mi habitación Y después por la mañana me despierto y no tengo balas Yo me llevo un rato durmiendo y mi hermosa está empapada Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueños porque no son de este mundo Que no te quiero mirar Pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro Te veo un lado en el oso, en cada foto, en cada espejo En las paredes del metro, en los ojos de la gente Está la sopa más caliente, loco yo me estoy volviendo Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa Y abanica tu mirada tan despacio y tan desliza, tan normal y tan extraña Yo me falto la camisa como un camarón Tú me rompes la entraña, me trepa como una araña Bebe el sudor que empaña el cristal de mi habitación Y después por la mañana me despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo y mi mamá la está empapada Todavía ha sido un sueño muy real y me estoy confundiendo Tus ojos no tienen dueños porque no son de este mundo Y a veces me confundo y pico a tu vecina Y sale el segundo que vende cosas finas Y a veces te espero en el bar de la esquina Con la mesa fija a su batería Y a veces ves como desbocando el mundo Y a veces te siento, y a veces te tumbo Y a veces te leo un beso en los labios Y como yo no me atrevo, me corto y me abro Y yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa Y abanica tu mirada tan despacio y tan desliza Tan normal y tan extraña Yo me falto la camisa como un camarón Tú me rompes las entraña, me trepa como una araña Me ves del sur, de España, del cristal de mi habitación Y después por la mañana me desprece No tengo alas, llevo diez horas durmiendo Y mi almohada está enzapada Suavidad sin sueño es muy real Y mis ojos no tienen dueños porque no son de este mundo No tengo alas, llevo diez horas durmiendo No tengo alas, llevo diez horas durmiendo